Este día, frente a Palacio Nacional, a un costado de la calle de Corregidora, donde se ubica un campamento de manifestantes de Michoacán, fue retirado un baño que se había colocado de forma provisional. Personal de limpia realizó lo propio para tratar de alguna forma sanitizar toda esta zona ante el descontento de algunos manifestantes. Afortunadamente, no pasó a mayores. De Efecto Noticias, Juan Manuel Parilla.